Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas. Si no les importa me voy a quitar la mascarilla porque se me entiende mejor y creo que es mejor a veces ver la cara. Bueno, pues hoy por la tarde vamos a tener la presentación de un libro y creo que no solamente hay que contar con la presentación de un libro, sino que también creo que hoy es importante el que retorne una persona a nuestro pueblo. Entonces, quiero decir pues que bienvenida de nuevo. He estado hablando con ella ahí un poquito antes de iniciar la presentación y dice que 40 años hace que se fue desde aquí de Nerva y son muchos años. Y ella ha tenido pues la delicadeza de presentar su libro, quería que fuera en Nerva. Por lo tanto, hay que agradecer que tengamos bien calentito y recién salido del horno pues este libro que es importante para ella y el lugar de la presentación y que lo comparta con todos nosotros y nosotras pues es de agradecer. Bueno, muchos la conoceréis, creo que la gran mayoría, ella es Antonia Méndez Ardila. Como he dicho, pues estaba viviendo aquí, estudió en el instituto de aquí, que por cierto soy profesora del instituto. Y bueno, pues yo también con eso me siento satisfecha y contenta. Posteriormente estudió la carrera de ciencias de la información en la rama de periodismo y estuvo viviendo en Sevilla y de Sevilla pues a Madrid pues los gajes de la vida laboral. Pero está claro que su recuerdo pues siempre ha estado en Nerva y hoy en su obra nos trae un trocito de esa historia de la cuenca minera mezclado con temática amorosa que creo que es un tema universal de las letras y que con esa vertiente histórica pues también hace de esta historia algo dulce, con algo agridulce. Y con ese paladar que he abierto pues creo que la presentación de la obra creo que puede causar intriga, suspense y que invite a todos a la lectura de estas páginas. Ella está un poquillo nerviosa pero está en familia. Yo creo que las caras le son conocidas con un pequeño cambio de 40 años pero eso no importa. El recuerdo se lleva en el corazón y las páginas de su libro va a compartirlas con ustedes como si fuerais aquellas niñas y niños que estuvisteis con ellos por aquí por el pueblo. Y a los que han venido simplemente para conocerla pues ya como he dicho Antonia Méndez ha venido con mucho cariño y su obra es, voy a leer el título, les voy a decir la verdad porque la obra que conozco es el tiempo de silencio y no me quiero equivocar porque aunque el autor es muy famosa ella también para nosotros es una gran escritora y no me quiero equivocar, el peso del silencio. Así que les dejo con todos ustedes, aquí está su hermana que sí que va a hacerle, simplemente le voy a presentar, que le va a hacer la presentación y la persona de la editorial que les representa que también dirá unas palabras. Bienvenidos, que disfruten, que compartan este momento y una vez más destacar que la cultura en Nerva es pionera, es importante, es impulsora y en nuestras vitrinas no pueden faltar libros de ninguna clase y que invito a que luego pues compren el libro y disfruten de él. Muchas gracias. En la decimoséptima edición del Premio Nuba de Novela se presentaron 210 originales optando al premio. De estos fueron seleccionados cinco y pasados al jurado para su valoración y fallo. Como resultado de aquella votación obtuvo el Premio Nuba de Novela 2021 los Macimen LAC de Ángel Montes Valero y esta que presentamos hoy, aunque no fue una de las cinco finalistas, obtuvo bajo nuestro criterio los méritos suficientes para su posterior publicación y también para ser fieles a la filosofía que desde su inicio se marcó Editorial ONUBA, publicar al escritor que se ha vuelto invisible para el resto de editoriales. A raíz del comienzo del Premio Nuba de Novela, nació Editorial ONUBA y desde el año 2005 seguimos fieles a nuestro empeño de impedir que los originales amarilleen en cualquier cajón oscuro o arrinconados en el escritorio de cualquier ordenador, que más bien es el caso de hoy en día. En la primera edición del Premio Nuba, Rafael Rodríguez Costa con su novela El Niño, que quiso llamarse Paul Newman, ganó la primera edición. Desde entonces y hasta esta última edición, que se falló el pasado viernes 26 de noviembre, hemos recibido más de 2.500 originales, todos tratados con el respeto que merece aquel que escribe y, aun sin ganar el premio, como es el caso que hoy nos ocupa, hemos procedido a la publicación de aquellos originales que, bajo nuestro criterio, reúnen los méritos necesarios. El Premio Nuba es un concurso de novela humilde, pero no mira para otro lado cuando hay méritos para publicar. Es lamentable como en premios importantes de este país no se publica más que al ganador, cuando el resto de novelas finalistas reúnen quizás más méritos que el premiado. La novela que hoy presentamos, El peso del silencio, de Antonia Méndez Ardila, es una novela muy bien estructurada, donde la autora domina con estructura y eficacia las distintas atmósferas y consigue engranar y desarrollar el argumento a un alto nivel. Es una novela que absorberá al que le hiere y espero que le guste tanto como me ha gustado a mí. Bueno, nada más. No quiero robarle más tiempo a Antonia, la verdadera protagonista de este acto, pero sí quiero desearle toda la suerte del mundo con esta novela y con su estreno en Editorial Nuba, que espero sea el comienzo de una fructífera aceleración. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, paisanos y no paisanos que estáis aquí. Nos hemos reunido para dar la bienvenida a la novela de Antonia Méndez Ardila que lleva por título El peso del silencio. La autora, nervense ella y afincada en Madrid, donde ejerce su profesión de periodista, hunde sus raíces afectivas y académicas en este pueblo. Sus padres, humildes donde los hubiera, siempre tuvieron un único y primordial objetivo, que sus hijas aprendieran, que fueran personas preparadas, que supieran entender lo que les decían y lo que leían y supieran expresar lo que querían. Y para conseguir este objetivo se esforzaron día y noche, noche y día. Su formación académica comenzó en el Colegio Virgen Milagrosa, continuó en el Instituto de Bachillerato Vázquez Díaz y de ahí a su formación universitaria en la Complutense. Estas raíces familiares y la labor encomiable de maestras y profesores hicieron de Antonia una lectora incansable y ahora la tenemos como una novel narradora. La novela en cuestión tiene una clarísima inspiración en relatos oídos a mujeres en el pueblo. La importancia de las mujeres, aquí y siempre, como contadoras de historias. Por ello, los narradores han de estar siempre con los ojos bien abiertos y los oídos prestos para castar la vida, que es lo que sirve de base para inventar relatos. Estamos ante una obra en la que tienen un gran protagonismo una serie de mujeres. Luisa, Ofelia, Esperanza, Dolores, Doña Margarita. Pero también hay protagonistas masculinos. José, Juan, Antonio, Don John. Por ello, aunque quien narra es Luisa, esta es una historia de mujeres para mujeres y también para hombres. Además de los personajes, yo diría que la novela tiene otro protagonista, el paisaje y, concretamente, el cerro colorado. Descrito en la novela como imponente mole rojiza, que es lo único que tienen en común el pueblo y la colina. Esos dos mundos tan dispares, pero que viven y se desarrollan gracias a la riqueza que del cerro se extraían. Toda novela, y esta lógicamente también, tiene dos raíles por los que discurre, el espacio y el tiempo. En el peso del silencio, el espacio es doble. Por un lado, la colina, donde viven los ingleses y trabajan las protagonistas. Y por otro, la villa de la libertad, donde ellas viven. Dos mundos opuestos y complementarios. La colina tiene casas con suelo de madera, jardín y hasta bibliotecas, con enciclopedias y obras de Oscar Wilde, Stevenson, Dickens y otros lujos que escandilan a las criadas. Respecto a ese mundo, dice Luisa, esos jardines tan bonitos son fruto del esfuerzo de muchos hombres de la compañía que trabajan aquí cada mañana. Igual que nosotras, nos dejamos la piel para mantener sus casas limpias como los chorros de lorón. Dentro de la colina llama la atención la casa grande, de tres plantas, jardines, un gran salón y retretes y lavabos con las letras R, T, C, L, como todo lo que usaban los ingleses. Es aquí donde se celebró la fiesta con motivo de la coronación de Isabel II, descrita en la novela. Pero en la colina, al estar muy cerca de la mina, también se sentían los barrenos y las espesas nubes de polvo rojo también ensuciaban la ropa tendida. La colina tiene dos extensiones. Una, Huelva, con su casa Colón y el muelle de la compañía, presentado como esa especie de larguísimo puente de hierro y madera anclado sobre pilotes en la arena a donde llegan cada mañana los trenes cargados de mineral. Y otra extensión, las casas de veraneo que la compañía tenía en Punta Umbría para los habitantes de la colina, lógicamente. Por otro lado, la Villa de la Libertad, tu pueblo y el mío, en uno de cuyos barrios, en casas de la compañía, viven las muchachas que cada mañana van en el tren a trabajar a la colina. Esas casas son pequeñas, mal ventiladas, con un calor insoportable en verano. Como muchos, tienen pequeños corrales, que no patios ni jardines, donde algunas mujeres sembraban gitanillas y geranios para alegrar la vida, y perejil, pa' los guisos y los potajes. Y entre ambas, el paisaje visto desde el tren, el dique, con sus aguas color vino tinto, la estación del medio, con su tela de araña de raíles, la central eléctrica, donde decenas de hombres, entre ellos Manolo, nuestro padre, no paraban de palear las 24 horas del día, todos los días de la semana y todas las semanas del año, para producir la energía con la que mover esa gran máquina que era la compañía. Todo ello, descrito en el libro, está en la memoria de los que tenemos cierta edad, y hemos hecho muchas veces ese viaje en el tren. El otro raíl por el que discurre el peso de silencio es el tiempo. La obra se sitúa en los años 50 del pasado siglo, cuando la RTCL está a punto de dar paso a la compañía española de minas de río Tinto, aunque la colina será habitada por técnicos ingleses durante muchos años más. En esa realidad espaciotemporal se mueven los personajes. Dolores, la mayor de las criadas, la bandera ella, una mujer recta, donde las haya, viuda de una víctima de la mina. Esperanza, hija de Dolores, sirvienta en la casa de la colina, es el personaje clave en el relato que nos ocupa. Ella es desenvuelta, dicharachera, optimista, un cascabé, capaz de comerse el mundo. En definitiva, le sacaba todo el jugo a la vida. No sabía ocultar sus sentimientos. Era, en palabras de su madre, un libro abierto. Le gustaba aprender. Todo lo hacía con entusiasmo. No tenía malicia ni doblez. Siempre tuvo mucha presencia y seguridad en sí misma. Es el personaje que lleva el hilo conductor del relato. Ya veréis. Juan es el novio de Esperanza, un moreno guapo, de ojos negros y sonrisa franca, con dos de gente y un piquito de oro, involucrado en la incipiente lucha obrera que renace. Luisa, hemos dicho más arriba, que es la narradora, la que observa todo el entramado, tanto desde el punto de vista afectivo amoroso, como desde el punto de vista de las reivindicaciones sociopolíticas. Ella nos hace la siguiente reflexión. Habíamos vivido en una especie de burbuja que flotaba en medio de un mar de problemas latentes, aunque no salían a la superficie. En pocos días había pasado de estar en la inopia a descubrir una trama de luchas políticas en las que participaban personas muy cercanas que podrían sufrir consecuencias fatales. Antonio es el novio de Luisa, ni guapo ni con buena presencia, pero con un corazón de oro. Ofelia, vaya nombre impío, como dice un juez en la novela, no es sirvienta como sus amigas, sino bordadora en el taller. Era una persona formal, con modales casi de señorita. A lo largo de su vida, Ofelia se nos muestra como una persona discreta y de gran entereza. Simpatiza con la causa obrera y en palabras propias, no es del bando del enano gordo del bigotito lo que le traerá consecuencias en su vida. Tiene unas manos de oro para las labores. Por toda la novela, corre en continuas alusiones a los colores de los bordados de los manteles, a las sábanas con bodoques blancos en el embozo, al hilo de las tres letras, a una colcha color salmón bordada en blanco y gris. Todo un guiño a la memoria de Valkiria, nuestra madre. José es el novio casi eterno de Ofelia, panadero, que no obrero de la compañía. Es el más involucrado en el movimiento obrero que se nos describe. Metido en los sindicatos, pero no en la CNS, sino en los prohibidos, los que habían tiempo de la República. La señora, Mrs. Margaret, doña Margarita, en cuya casa sirven Dolores, Esperanza y Luisa. Don John, ingeniero recién llegado, guapo, afable, no como la mayoría de los ingleses, servicial y enamorado. Está de paso en la colina y supondrá un revulsivo en la vida de nuestras protagonistas. Por último, en esta presentación, que no sé si se está haciendo un poco larga y pesada, quisiera poner énfasis en una serie de palabras y frases propias del lenguaje popular de los tiempos de la novela en este mi pueblo. Un saquito, ropa escamondá, acede sábado, el alpende, una pelliza, acetilín, tener la sangre gorda, darle una agüita a la ropa, ¿tú te crees que tu padre es rochí? Argo fifá, donillo, manguara. Es posible que algunos jóvenes desconozcan el significado de algunas de estas palabras. Yo les sugiero que indaguen en cualquier diccionario. A todos os invito a leer la novela y os deseo que la disfrutéis como yo la he disfrutado. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, deciros que estoy muy emocionada por estar aquí. Me hace especial ilusión compartir esta tarde con vosotros porque yo quería que Nerva fuera el primer sitio donde se presentara mi primera novela. Por eso, alcalde, concejala, muchas gracias por haber acogido este acto y por darme esta oportunidad. Y quería que fuera Nerva porque, aunque no se cita textualmente el nombre, sí que es un escenario fundamental en el desarrollo de las historias de Luisa, de Ofelia, de Esperanza y de todos los personajes de esta novela coral. Entonces, por eso tenía especial interés y me hacía especial ilusión en que fuera Nerva. Decía Rilke que la infancia es la patria de los hombres y, efectivamente, yo, al escribir El peso del silencio, eso me ha dado oportunidad pues de revivir mis raíces, de rememorar mi infancia y mi juventud en Nerva, de recordar las historias que yo oía en mi casa, que oía a las vecinas, los dichos y las expresiones que decía mi abuela y que ya no se utilizan, pero que creo que es importante mantenerlas porque eso forma parte de nuestro patrimonio cultural y, en el fondo, forma parte de nosotros mismos. Por otra parte, escribir esta novela también me ha permitido redescubrir sitios que hacía años que yo no iba o incluso conocer otros. Confieso que no conocía la Casa Colón de Huelva y Juan y mi hermana me llevaron para conocerla puesto que está en el libro y entonces todos estos lugares los he recreado y son escenarios de las historias inventadas que aparecen en este libro. Por otra parte, evidentemente, no podían faltar tampoco las luchas obreras tan importantes en la historia de Nerva y en toda la cuenca minera. Yo, en mi juventud, también fui testigo de, digamos, las últimas, aunque evidentemente muchos años después de la época en la que se desarrollaba la novela pero también tenía que estar presente. Y, bueno, puesto a hablar de orígenes y de raíces pues hoy aquí desde luego no me queda otra cosa que reconocer que soy quien soy gracias a mis padres a Manolo y a Valkiria a los que les dedico el libro. Ellos, con un enorme esfuerzo me dieron alas para que yo pudiera volar y pudiera labrarme un futuro pero, sin embargo, me enseñaron a respetar y a valorar el pasado y eso siempre se lo agradecería. Yo, como periodista, pues llevo años escribiendo evidentemente pero es la primera vez que me he atrevido con la ficción. Esa era una asignatura pendiente. Me alegra haberla superado y me alegra haber tenido la suerte de conocer en la editorial a los Nubas y a Manolo que vieron mi novela, les gustó y me han dado la oportunidad de publicarla. Y creo que después de lo que se ha dicho aquí pues ya solo me queda agradecer en primer lugar pues la presencia aquí de mi familia. Hay una buena representación de los Méndez. A mis vecinas de la calle Augusto donde nací, donde me crié, donde compartí muchísimas horas con ellas. A mis compañeras, a mis amigas de la infancia y de la juventud y a todos vosotros que habéis venido hoy a la presentación de mi primera novela. Deciros que la he escrito con el corazón y que de verdad espero y deseo que os llegue a lo más profundo. Muchas gracias por haber venido. ¿Se ha notado que se ha notado? Bueno, pues si alguien quiere alguna intervención, alguna cuestión. No es tibia mi hermano y de Rafael Díaz. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, pincelada! ¡Ay, pincelada! Porque eso lo vamos a dejar para cuando me jubile. ¡Ay, ay, ay! Eso significa que volverás, pero después de contar tu tiempo, no. De mi madre, sí, de mi padre, de mi vecina, de cosas de mi abuela. A mí siempre me ha gustado mucho escuchar. Y entonces a mí me encantaba que me contara, pues, mi tía abuela, mi tía Ana, hermana de mi abuelo que vivía con nosotros hasta lo que decía mi abuela, lo que decían mis vecinas, lo que decíamos antes que hablábamos en el fresco, mi vecina Juana que ahora no está, pero que está su hijo que me contaba muchas historias, mi madre, Isabel, la madre de Mari que compartía con mi madre esos bordados de los que salen en el libro. En fin, entonces es verdad que yo oigo, me encanta oír. Y parece que no, pero luego sale. Y sale de una manera espontánea. Sale como... Fluye. Luego no sé si... Manolo dice que está bien construida, mi hermana dice que también, no sé, me he esforzado, pero... pero sí que sale. Yo soy el foro y ya está. Sale. Eso sí. Bueno, no sé, como anécdota simplemente, una cosa que comentábamos el otro día y espero que a vosotros os pase lo mismo si leéis el libro. Bueno, pues uno de los escenarios que aparece, pues las amigas salen un domingo por la tarde a tomar un dulce. Entonces van a la dulcería. Mi madre decía dulcería, no decía pastelería ni decía confitería. La confitería era la de Vuelva, la de la calle Concepción. El resto aquí era la dulcería. Entonces, pues yo hago una mezcla de lo que yo me acordaba de la dulcería que había, la de Peralito, y de la que había en la calle Triana, que a mí me es como un sueño. Bueno, pues esa dulcería yo le pongo las palmeras y al leerla de segunda vez la novela, digo, yo creo que se llamaba así. Y le pregunté a mi hermana y dice, mi hermana, pues yo no me acuerdo, pero sin embargo me contó una anécdota que me hizo mucha ilusión en que yo no conocía. Dice, a esa dulcería fui yo con mamá, con la tía Julia y el tío Isidoro, que eran mis padrinos, a comprar los dulces cuando tú te bautizaste. Entonces, a mí me encantaría que si leís el libro también os evoque a vosotros recuerdos, imágenes y que podáis contar o preguntar a los que están a vuestro alrededor, a vuestras madres, a vuestras abuelas, porque de pronto evoca recuerdos que yo solo tenía y que ni siquiera sabía que se llamaba. Y de pronto digo, creo que se llamaba así. Esa dulcería era más baratita. Nosotros como éramos muy pobres, pues los poquitos dulceras. Que tenga. Se fueron a Almería. ¿Se fueron a Almería? ¿Los de esa dulcería? La familia se fue a Almería, en el mercado. Ya se regresaba a su compañero y trajeron una reproducción de chocolate y de la dulcería. Ah, ya. Alejotas que surgen que han escuchado con la lectura. Le digo que esa dulcería, la familia se fue a Roqueta de Mar y hace unos años recordaréis alguno de aquí que hubo una familia que los trajo y los tuvieron en la tienda nueva después de unos días una réplica del asuntamiento de chocolate. Bueno, pues sin nadie más, muchas gracias y que disfrutemos de esta obra y otra vez, de otro momento, de vuestra presencia. Muchas gracias a vosotros por haberme acogido. Venga, hasta luego.